Muchos no entendían por qué Neymar celebraba de esta manera su gol, si era el tercero contra Bolivia ya estaban ganando, pero lo que no sabían era que este gol permitía a Neymar superar a Pelé como máximo goleador histórico de la selección de Brasil, era su gol número 78 que lo metía si ya no estaba en la historia del fútbol de su país. Y es que la noche para Neymar no empezaba de la mejor manera, lanzó un penal que fue parado por el portero boliviano, minutos después vio a Amarilla por una falta con los brazos y también tuvo su bronca con los jugadores rivales, parecía que no iba a ser la noche para Neymar pero después de los primeros minutos complicados Neymar empezó a derrochar fútbol y del bueno asistiendo para que sus compañeros marquen y en la segunda mitad llegarían sus goles, finalmente el 10 de Brasil marcó un doblete que suma 79 tantos en la tabla de goleadores superando a jugadores históricos de Brasil, a pesar de superar a Pelé Neymar tiene los pies sobre la tierra y aseguró que eso no significa que sea mejor que Pelé, Neymar estuvo cerca de marcar un hack trick, además del penal fallado el brasileño se mandó una jugada de ensueño, dejando a los rivales en el camino metiéndose hasta la cocina pero el portero boliviano impidió el gol del brasileño que seguro hubiera sido candidato al Puskas.